hola qué tal amigos de youtube mi nombre es jonathan achuri y como siempre les voy a traer un nuevo vídeo esta vez con dos vehículos completamente espectaculares de la marca mercedes el primero es un cla 180 y el segundo es un c180 los centímetros cúbicos no tengo ni idea los valores de pronto los voy a investigar y luego se lo colocó en la descripción del vídeo estamos en alguna parte de colombia sinceramente en medellín y les voy a presentar primeramente cada vehículo para que medio lo escuchen y vamos a ver al final qué pasa a ver cuál de los dos en dos rondas cuál gana listo vamos por el primero el primero es un cl a 180 sinceramente yo de vehículos no tengo ni idea pero estos vehículos son de alta gama tengo el placer y la oportunidad de conocer personas con este tipo de vehículos que después les explicaré de quiénes son y de características no sé mucho del vehículo listo después de la de la descripción del vídeo y en este momento vamos a escuchar listo vamos a parar y vamos con el siguiente motor este es el segundo vehículo un c180 solo c180 como se pueden dar cuenta las luces de también son muy bonitas son vehículos de alta gama no tengo ni idea cuánto puede ser el top speed en algún momento lo vamos a conocer por ahora vamos a escuchar lo que es el motor listo ahora sí vamos a la prueba muy bueno hola qué tal amigos cómo están realmente no podemos hacer más vídeos de ese pique porque resulta que la Que pues llegó la policía Y molestó un poco Pero bueno, el caso fue que ganó el C-180 Arrancaron, digamos que el CLA-180 Estuvo, al principio arrancó muy fuerte Pero ya después obviamente el C-180 Al final lo rebasó Igual no lo pasó por un carro siquiera Sino ahí en el video ustedes lo notan Yo ya me despido de Medellín Mañana ya arranco para Cali Ha sido un placer como siempre Todos los comentarios que quieran hacer Todas las características que quieran decir de sus vehículos Lo dicen y con mucho gusto lo vamos a colocar ahí Yo siempre les responderé Por favor, como les estoy comenzando a decir Manito arriba, regálame un like y suscríbete Chao, hasta pronto Chao, chao Listo, ahora sí, vamos con el video A la cuenta de 1 2 3 No 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 ¡Suscríbete al canal!